...se luchó luego por la libertad y por fin se adoptó esta forma asociativa nacional que nos permite definirnos como argentinos. Pero este largo proceso no quita mérito a aquellos valientes de 1810. Por el contrario, el repaso más somero que se quiera hacer de los infortunios y desencuentros afrontados por los argentinos de todas las épocas, pero especialmente por aquellos que vivieron las horas iniciales, resalta aún más el valor de la construcción nacional finalmente alcanzada. Y si dejamos ir nuestra mirada por esta historia de 202 años, podemos reconocer momentos de júbilo y momentos de dolor, de expansión y de miseria. Para los niños, para las niñas, para los jóvenes y para los adultos, todos sujetos de derecho. Y de este modo, así como trabaja la Nación en educación, también trabajamos en nuestro querido Merlo, democratizando la enseñanza, garantizando el cumplimiento del derecho a recibir aprendizajes de calidad. Pero nada de esto es gratis, mirado. El trabajo en equipo, el compromiso, la valentía y el sacrificio son valores que sustentan nuestra tarea docente. La aceptación de las diferencias, la inclusión, la igualdad de oportunidades son nuestras banderas a la hora de enseñar. Codo a codo con el Consejo Escolar de Merlo, los directivos trabajan para ofrecer espacios escolares en condiciones, provistos de todo lo necesario para que los alumnos aprendan. Gracias a todos, hijos nuestros, hijos nuestros, es decir, hijos de nuestro pueblo. Gracias ante todo. Muchas gracias, como siempre, pueblo de Pontevedra y pueblo de todo Merlo, por haber concurrido con este ánimo, en esta cantidad, con este fervor patriótico, con este corazón inflamado para celebrar el 25 de mayo. Feliz Día de la Patria para todos y otra vez muchas gracias porque es un barco emocionante el que hemos dado todos juntos a esta celebración, a esta recordación de nuestro Día de la Patria. Gracias también a Dios y a la Virgen porque estaba anunciado todo el tiempo lluvia. Y hoy Dios nos ha dado un día para que podamos celebrar, ver a nuestros hijos desfilar y estar todos juntos y decirles gracias a los hombres que fundaron nuestra patria. Los argentinos podemos recordar el 25 de mayo, no digo con orgullo, porque se nos palabra fuerte, pero sí puedo decir con tranquilidad espiritual, con serenidad, con confianza, porque nuestra patria tiene un origen del cual nosotros podemos sentir todas esas sensaciones. Quizá hay otros países en el mundo que tienen otros orígenes, son producto de la piratería, del arrebato, de las factorías, de las victorias y de las derrotas militares, pero la Argentina no. La Argentina tiene un origen noble, un origen justo, un origen positivo, que fue el origen de las nuevas ideas, de las ideas que se contraponían al mundo del absolutismo, del antiguo régimen. Las ideas que nacen en gran parte en la Revolución Francesa, pero que habían tenido origen antes con el iluminismo, la ilustración, que habían surgido en distintos lugares del continente con la Revolución Americana. Las ideas que hoy son las que forman parte de nosotros mismos y que sin pensar en la parte del virreinato del Río de la Plata, había venido desde joven a Buenos Aires, había ejercido el comercio, era un comerciante que había hecho fortuna por su propio esfuerzo, pero era militar. Porque en el tiempo de las invasiones inglesas, el pueblo se armó para defender la patria y esos ciudadanos comunes fueron elegidos, y este es un ejemplo que muchas instituciones deberían seguir, que lo tienen las instituciones públicas, pero hay otras instituciones que no lo tienen, eran elegidos como jefes por los propios soldados. Así fue elegido Belgrano, capitán de Patricios, y así fue elegido Cornelio Xavedra, jefe de los patricios. Por eso era al mismo tiempo, bueno, comerciante y militar. Había sacerdotes, buenos sacerdotes, sacerdotes que defendían la paz, el progreso, en serio, y que se jugaban, como Alberti. Había abogados, como yo, no somos tan malos los abogados. Había varios abogados. ¡Vamos abogados! Belgrano a veces lo conocemos como general, se tuvo que improvisar general, y bueno, se hizo militar en las invasiones inglesas también, pero era abogado, abogado recibido en España. Castelli, también era abogado, recibido en Chuquisaca, en Bolivia. Moreno, también era abogado. Había distintas profesiones y distintas actividades. Pero además de eso, los hombres de pueblo, aunque algunos historiadores oligárquicos lo quieran negar, estuvo el pueblo. Sin el pueblo la Revolución de Mayo no hubiera ocurrido el 25. Si Nero se hubiera continuado presidiendo el gobierno a través de la Junta, que para que no cambiara nada se armó unos días antes. El pueblo en la plaza forzó que esa Junta cayera y que apareciera la primera Junta. La primera Junta compuesta por argentinos, por criosos, por patriotas. Sin el pueblo, como hoy, sin el pueblo no habría festejo, sin el pueblo no hubiera habido Revolución de Mayo. Tengámoslo presente. Sepamos que desde el principio de nuestra nacionalidad, el pueblo protagonizó las grandes gestas. Son los argentinos del pueblo los que hacen grande, han hecho grande y harán grande esta patria argentina. Yo, ustedes saben, pienso que nuestra patria tiene, y lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir hoy, porque creo que tenemos que buscar nuestras raíces más profundas, nuestra patria tiene mucho más que 202 años. Por lo menos unos cuantos años más, porque nació cuando nosotros, con orgullo, nuestros antepasados, con derramamiento de sangre, con gran riesgo, con muchos muertos y heridos, en 1806 y en 1807 repelimos a los ingleses que venían a quedarse con todo este territorio, con un proyecto global para consolidar su imperio. No es verdad que venían para llevarse el tesoro, que Sobremonte trató de llevarse para Córdoba y no pudo, y que ellos después remitieron a Londres. Querían quedarse con la América del Sur, porque Napoleón se había quedado con Europa. Esa es la realidad. Así como los ingleses quieren quedarse ahí con las Malvinas, en 1806 y en 1807 querían quedarse, no solo con la Argentina, con toda la América del Sur. Y no los dejamos, como no los vamos a dejar quedarse con las Malvinas tampoco. En realidad, nuestra patria nace mucho antes, inclusive mucho antes. Cuando los jesuitas, con los indios guaraníes, de los cuales muchos de nosotros descendemos, es correntinos, es misioneros, es entrerrianos, es paraguayos. Cuando los jesuitas, con los indios guaraníes que estaban con ellos, defendieron armados las invasiones portuguesas de los bandairantes paulistas, defendieron la patria argentina. Si no, ellos se hubieran llegado hasta los Andes. Y no existiría todo el norte argentino. ¡Donde vena! ¿V Baldi? ¡Van a El Candido! ¡Van a El Candido! ¡Van a El Candido! ¡Van a El Candido! Leopoldo Pones de Poca Muy bien, muy bien, muy bien Quien guarda la ciudad de nuestro distrito Continuamos con Infantería Acercándose a paso reducido Personal y servicio centralizado Infantería e institución Que ha sido creada el 2 de mayo de 1943 La Nación de Compagina de Arce ¡Buenos días! 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 término, tienen las cosas claras, tienen el corazón limpio, tienen sentimiento de la grandeza, han visto muchas cosas, saben qué es lo malo y qué es lo bueno, tienen ideas suficientemente claras y por eso confiamos en ellos, como ustedes, nosotros, confiamos en nuestra familia, en la opinión de los jóvenes, los argentinos confiamos en que esos jóvenes terminarán de llevar la bandera de mayo, el sol de mayo, las ideas de mayo, la actitud de mayo hacia el triunfo final que es la construcción de una Argentina diferente. Para mí, y esto lo digo como peronista, la Argentina justa, libre y soberana por la que lluchó este pueblo junto con Perón y Eva Perón y que seguimos construyendo con Néstor desde el Cielo y con Cristina desde la Casa Rosada. Un beso grande, estuve ayer con la Presidenta, mandó un beso para todos verlos, yo se los quiero transmitir. Un beso para todos. La familia Tasseli se agradece, estoy feliz, estoy feliz de estar con mi pueblo celebrando el 25 de mayo, todos unidos. Hay montones de cosas que nos pueden separar, desde el fútbol hasta las ideas políticas. Dejémoslas de lado, somos argentinos, la celeste y blanca es la única que defendemos, queremos un gran futuro con nuestros errores y seguramente con nuestras deficiencias, todos vamos a seguir trabajando para que nuestra patria, nuestra Argentina, sea una Argentina mejor. Un beso grande, muchas felicidades, saludos a las familias, gracias por estar. ¡Viva la patria! ¡Arriba las banderas! ¡25 de mayo! ¡2012! ¡2012 años! ¡Arriba las banderas! ¡En este día de la patria! ¡Viva la patria! ¡Y el cebilla de�las! ¡Reparándonos para dar inicio a este desfile con diferentes representantes de la Escuela de Jacinto y el Círculo Universal de Artes Marciales! ...de la ciudad de Fomento, Ola Echea. Desfilando en la ciudad de Pontevedra, dándole este marco a este acto del 25 de mayo. Comenzamos con el móvil número 12. Dos pelos voluntarios de Merlo, arriesgando permanentemente su vida para asegurar la vida de los ciudadanos del distrito. Móvil número 12 presta servicio al distrito 2 de la ciudad de Pontevedra, unidad de incendio y respate. Móvil número 12, le sigue el móvil número 10, unidad de incendio que presta servicio en el cuartel central. Móvil número 10. Bomberos voluntarios de Merlo, se acerca el móvil número 4, unidad de incendio y rescate del cuartel central de bomberos voluntarios del distrito de Merlo. Y le sigue el número 18, escanera con equipamiento de rescate en altura. También presta servicio en el cuartel central móvil número 18. Y le sigue el móvil número 11, de apoyo logístico para la catástrofe y grupo especial de museo. Móvil número 11. Y cierra el móvil número 17, unidad de primera dotación de incendio para industria y comercio de los bomberos voluntarios de Merlo. Móvil número 11. Categoría 2. 2003, 2001, 2001. Categoría 98 y 99. Club El Relámpago. Estimando el tiempo tradicional a la fecha patria. Club C-Ponte Vela. Segundo Olímpico de Pontevedra No lo sepa De nivel secundario CES 455 Abanderado Dayan Bonauro Escoltas Leandro Ibaquez Marta Lourdes Comedores Generosas Hace su paso Profesores, padres y adultos Trabajando por el deporte El Merlo Club Portivo Pontevedra Estamos Recibiendo Al Jardín Número 924 Abanderado Abenaz Camila Escolta García Sirena Sicarelli Estrol Jardín de Infano Número 924 Acompañen a la bandera directora Liriana La Mañana La Mañana Ubicado en el de Cuba De los franceses Y Bayadares Y Bayadares Educación Secundaria Educación Secundaria Abanderado Juliana Bordeux Escolta Meguisa Navarro Y Camila Galeano Acompaña El personal directivo Carlos Alastar Continúa La delegación de educación superior Abanderado Alicia Medina Escolta Mariela Mariela Rodríguez María Vete Carrera Así cerramos Leado el 5 de marzo De 1997 Abanderado Gómez Priscila Escolta Bustamante Jonathan Cabrera Bala Francisco Amaya Gala De Artes y Oficio Abanderado Guillermo González Escolta Yube Eduardo De Artes Tapia Acompaña La directora De programas Socios Educativos Escolta Muñoz Acosta Alexander Acompaña La bandera La directora Alia Farina Vice Directora Marcela Mazota Se aproxima la escuela de educación secundaria Número 15 Ex Media 15 Abanderado Brian Caldoso Cáceres Número 17 Abanderado Mariano Rodríguez Escolta Yair Hidalgo Luis González Acompaña La bandera De su directora Ángela Palanca Cristian Acompaña Acompaña La escuela secundaria Básica Número 74 Su directora Esperanza Paiva Acompañado por su directora Miriam Herrera Acosta La institución del gran Barrio El Cáceres Acompaña Planesta Acompaña Número 900 Juan Alma Hu Life Rosas Ubicada en el barrio de los muros abanderado Tiago Bazar de Escolta José González Lucía Aldarín de Escolta y Carolina Morque a la bandera de la directora Sonia Diquillo y la vice directora Silvina Dos Santos a la bandera de la directora Silvina Dos Santos de Morelos en el barrio de los muros reciente generación abanderado Cambrino de Escolta José González Maestro Ángel Acuña Cambrino de Escolta Pablo Faiba y Juan Álvaro Cánuñez acompañan a la bandera la vice directora Patricia Rodríguez FB número treinta y Martín abanderada Castaño a Escolta Ángela de Plasti de la ministra de la familia acompañan a la bandera directora Silvana Frecero vice directora o